¿Cómo cuidarte del coronavirus? Lávate frecuentemente las manos. Cúbrete la boca al toser con el antebrazo. Evita saludar de mano o de beso. Quédate en casa. Mantén distancia social. Evita lugares que no se pueda mantener suficiente espacio de un metro entre personas. Realiza tus trámites y pagos de servicios en línea. Por ti y por todos, cuidémonos entre todos. Si tienes dudas, llama al 600-360-7777 o ingresa a gov.cl. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile.